Una caravana de más de mil migrantes de Venezuela partió este viernes de la frontera sur de México a pesar de las nuevas restricciones migratorias anunciadas por Estados Unidos para contener el creciente flujo de venezolanos. Los migrantes salieron caminando en la madrugada desde Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, con destino a Estados Unidos porque no quieren quedarse varados en Centroamérica o territorio mexicano. Gabriela Pérez, migrante de Venezuela, afirmó que no se detendrán en la carretera porque la situación para los venezolanos es difícil y crítica. Esperamos reunirnos con otros grupos que van hacia adelante y vamos a caminar lo que sea necesario. Así no nos habiliten autobuses, nosotros vamos a seguir caminando, lo más que nosotros podamos avanzar, descansar, no vamos a hacer ningún tipo de escándalo acá en su país, solo queremos avanzar. La decisión de Estados Unidos no es humanitaria porque los están dejando en México sin ningún apoyo, manifestó Jordi Taborda, quien hace parte de los marchantes. Venimos dejando muchas cosas atrás, buscando un mejor futuro, pero en esta propuesta que Biden nos está lanzando es algo como que contra humanitario, no es humanitario porque nos está dejando a nosotros prácticamente de este lado sin ningún apoyo. El grupo de personas que ha caminado bajo la oscuridad y alumbrándose solo con la luz de los vehículos que circulan por la carretera, pidió una prórroga de unos 15 días para las personas que ya están en tránsito por México. Otoniel Ferrer, con apenas 20 años, es otro migrante que dejó a su familia en su país para aventurarse por primera vez a buscar suerte en Estados Unidos. Ahora andamos en la calle caminando con una ilusión a Estados Unidos y cuando entramos a México, chocamos con migración primero mexicana que no podemos trasladarnos para San Pedro, ahora chocamos con lo del presidente Biden que no tenemos paso para la frontera. Esta es la primera caravana de migrantes de Venezuela desde que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció el miércoles la expulsión inmediata de los venezolanos que lleguen a Estados Unidos al cruzar la frontera con México.